Tuyo es el poder Tuyo es el honor Tuyo es la alabanza, mi Señor Cerca quiero estar De Tu despirar Estar en Tu presencia es lo mejor Por eso canto a Ti ¿Qué puedo más decir? Yo sé que estás aquí No puedo resistir No podrán apagar este amor Me has perdonado Tú me has amado Quiero amarte hoy más que ayer Entre Tus brazos Siempre estaré Tuyo es el poder Tuyo es el honor Tuyo es la alabanza, mi Señor Cerca quiero estar De Tu respirar Estar en Tu presencia es lo mejor Por eso canto a Ti Por eso canto a Ti Tú me has amado Quiero amarte Hoy más que ayer Entre Tus brazos Entre Tus brazos Siempre estaré No podré No podré Vivir Sin Ti Te digo 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 No podré Vivir Vivir Sin Ti Vivir No podré Vivir 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 Gracias.